Tu cabello no dejará de crecer con este preparado súper potente. Si tu cabello está débil, te aparecieron canas, se te cae, agrégase a tu shampoo para que cambies tu vida. Tendrás un cabello más fuerte y te crecerá cada día más. Así que no te pierdas este paso a paso para que ames los resultados. Primero vamos a usar la menta, el cual te dará una frescura a tu cabello y también mejorará la circulación. Si tienes caspa, esta planta te ayudará a salir de ese asunto, ya no tendrás más caspa. Escribe potente CrecePelo si te gustan estas recetas. También vas a usar el romero que es un activador de crecimiento. Contiene antioxidantes que promueven la circulación sanguínea en el cuero cabelludo, estimulando así los folículos capilares para que el cabello crezca más rápido y más fuerte. Vas a poner a hervir agua caliente, ya la mía la tengo aquí hirviendo, una taza, porque quiero que me quede bastante fuerte. Y se lo vas a colocar a las plantas para sacarle todas las propiedades. Queremos que ambas plantas suelten los aceites necesarios que necesitamos para este preparado. Mientras revolvemos y sacamos todo lo que queremos, dime desde qué país me ves y cuál es tu nombre para poder saludarte en el otro video. Hoy quiero enviarle un saludo a Calesca Rodríguez desde Manatí, Puerto Rico. Para Sandra Burgos desde Barranquilla, Colombia. Y para María López desde Panamá, que siempre están atentas a todas estas recetas. Ahora vamos a coger un trozo de aloe vera y lo cortamos con todicáscara. Mejor que sea en trocitos. El gel de esta planta es perfecto para nutrir el cabello desde las raíces hasta las puntas. Es ideal para un cabello seco y dañado, ya que repara y regenera la fibra capilar. Además, ayuda a cerrar la cutícula del cabello, lo que la hace lucir más suave y brillante. Si te preocupa la caída del cabello, el aloe de vera también combate la caspa, alivia la picazón y fortalece el cabello desde el interior. Ahora vas a juntar el aloe de vera con las otras plantas y la vas a licuar. Como ves, no hay mucho líquido porque queremos que nos quede bastante puro. Este tratamiento no solo hará que tu cabello crezca increíblemente rápido, sino que también va a revitalizar el cabello que pensabas que habías perdido para siempre. Ahora que ya está triturado todo, vas a colar para que no quede ninguna clase de pelusas. Vas a colocar en un frasco y de la cantidad que te salga, asimismo vas a colocar en un shampoo del que tú usas. Y ya está listo para aplicar. Para aplicar ese shampoo, recuerda hacer masajes en el cuero cabelludo durante al menos 5 minutos en cada lavado. Este masaje permite que los folículos capilares absorban todos los nutrientes de romero, la menta y la aloe de vera. Después lo deja reposar unos minutos antes de enjuagarlo. Puedes usarlo cada vez que te laves el cabello y te aseguro que en cuestión de semanas notarás los resultados. Si sientes que tienes zonas donde tu cabello ha dejado de crecer, este shampoo te ayudará a reactivar esos folículos dormidos. Así que tendrás una melena completamente fuerte y saludable. Esto no es solo un tratamiento por el cabello, es una transformación total para tu autoestima. Cuando cuidamos de nuestro cuerpo, cuando alimentamos cada parte de nosotras, estamos practicando el más puro acto de amor propio. Así que no solo sigas esta receta por tu cabello, hazlo por ti. Este tratamiento hará más que hacer crecer tu cabello. Te hará sentir increíble y al final eso es lo que realmente importa. Nos vemos, chao.